A la derecha, su compañero Alejandro García. Ignacio Oretó es el encargado de arbitrar el encuentro. Un encuentro que ya ha comenzado. Tres minutos, primer asalto. Interesantísimo. Recuerden, son dos tiradores del mismo club, de la misma escuela de Esgrima. Por lo tanto, encuentro complicado. Esperemos que nos dé un buen espectáculo. Lo han hecho en las semifinales ambos. Han hecho un buen trabajo. Y ahí está ese primer tocado que sube al marcador. En este caso, de García Moreno. Dos tocados ya para el tirador del Ateneo que se impone a su compañero. Siguen los tocados a favor de García Moreno. Sahel Bravo que mantiene ese cero. Como una apisonadora lo estamos viendo. Lo están viendo en directo. Recuerden, esta es la final de Florete Masculino. Aquí en este pabellón polideportivo Los Nogales de Roa de Duero. Bueno, lo acabamos de ver. El tocado de cerca. Tocado de ese finalista que están viendo en pantalla. Sahel Bravo inaugura su marcador. 1-4. Y que vemos como García Moreno aprovecha para pensar después de la pérdida de ese tocado. Quizás sea cierto que necesitaba atarse los cordones de la zapatilla. Pero esto, sin lugar a dudas, va a romper cualquier racha que pudiera haber iniciado Sahel Bravo. Que vemos como espera a su compañero. Saludo de nuevo. Y sigue este primer tiempo. Apenas dos minutos que quedan en el tiempo. Cinco tocados en total por parte de ambos en el marcador. Y ahí está. No ha desaprovechado la opción en cuanto ha visto el hueco. García Moreno ha logrado marcar una vez más. 5-1 en el marcador que están observando en pantalla. 5-2. Pues ese tocado que sube el marcador. Pide que se compruebe si va bien. Decide cambiar el arma. Bravo que va a por otro florete. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. 5-2. Pero no sé que van a tener ahora que hacer esa comprobación también. Vamos a ver. Y enseguida se reanuda. Pues todo correcto al parecer. La guardia comienza. Sigue este primer tiempo. El cambio de florete parece que le ha dado buena suerte. Ahí está, ahí está, sube ahí ese tocado al marcador. 3-7 en esta final. Que están viendo aquí en la Real Federación Española de Esgrima. 4-7. Ahora sí, estamos viendo a Bravo. Ahora sí, estamos viendo a Bravo. Estamos viendo a un Bravo más parecido al de la competición que veíamos ayer en la competición por equipos. Y prueba de ello es ese marcador que ha reducido la distancia. Alejandro García Moreno lo están viendo como no ha desaprovechado ese tocado. Y sigue sumando. Tocado válido, tocado en el marcador. 10-4. 1-4. 1-4. Pues nada, tocado no válido. Ahí, 6-11. Se mantiene el marcador. Lo están viendo. Es la final de florete. Final emocionante a pesar de que son dos compañeros del mismo club. 11-8. Menos de 40 segundos. Y cuatro tocados para que García se convierta, se proclame en campeón de España. Ya queda menos tres. Bravo, que parece que no termina de ubicarse, no termina de realizar esas acciones, de cerrar esas acciones. Y ahí lo vemos ya la desesperada. 13 tocados. Bueno, Bravo, que parece que intenta evitar eso. Ese desenlace de esta final de florete masculino que la tiene casi, casi en sus manos. Y ahí está. La tiene en sus manos. La ha conseguido. Es el tocado que le faltaba, García Moreno, Alejandro García Moreno, del Ateneo. Se proclama campeón de España, sub-20 en florete masculino individual. Una victoria muy merecida. Una victoria, sin lugar a dudas, que deja al Ateneo con un campeón y con una plata en este campeonato. El Ateneo ha hecho un magnífico papel. El Ateneo, que hay que recordar que ayer se quedaba sin el bronce en la competición por equipos, por los pelos, por la mínima. Y que hoy se ha resarcido metiendo a dos de sus tiradores en la final y consiguiendo esto que acaban de ver, este espectáculo que nos ha dado ambos tiradores del mismo club. Que a pesar de conocerse y de saber las virtudes y defectos de cada uno de ellos, han sabido darlo todo sobre la pista finalísima de florete masculino que deja a ese campeón, Alejandro García Moreno.